Hola a todos, bienvenidos al showroom de productos de limpieza de Zapolio Profesional. Hoy les voy a mostrar la gama de productos que Zapolio ha diseñado para ustedes. No se pierdan la oportunidad de asegurar la máxima limpieza para sus negocios. Acompáñanos para conocer un poco más de nuestro portafolio de limpieza y desinfección. Como productos de limpieza, Zapolio cuenta con un limpiador detergente en polvo en presentaciones de 10 kilos y 200 gramos, que remueve grasa en todos los ambientes y limpia profundamente. Se disuelve rápidamente, por lo que ayuda a conseguir una limpieza potente, actuando de inmediato sobre la suciedad. Úsalo sobre pisos, paredes, mesas y otras superficies lavables. Lavajilla antibacterial en presentación líquida de 1.25 litros, que rinde más y elimina la grasa difícil. Y pasta de 1 kilo de consistencia dura y rendimiento eficaz. Mata gérmenes y bacterias con un lavavajilla de excelente rendimiento. Úsalo sobre ollas, lavaderos, platos y todo tipo de utensilios de cocina. Quita grasa de 1.8 y 5 litros. Con acción rápida, efectiva y de aroma a limón. Elimina la grasa pegada. Úsalo en cocina, campanas extractoras, microondas, parrillas, etc. Y finalmente, limpia vidrios de 5 litros. Potente limpiador de acción rápida para remover suciedad difícil. Eficaz removedor de suciedad y polvo. Úsalo en vidrios, espejos, artefactos eléctricos y todo tipo de superficies lavables. Como productos de desinfección, Zapolio cuenta con Lejía de 5 kilos. Con una concentración de 4.63% de hipoclorito de sodio. Que permite un mayor rendimiento eliminando el 99.9% de gérmenes y bacterias. Se recomienda el uso sobre pisos, neveras, inodoros, etc. Y limpia todo desinfectante en las presentaciones de 1.8 y 3.785 litros. Desinfecta y limpia todo tipo de superficies dejando un aroma agradable a lavanda con mayor duración. Úsalo en oficinas, locales comerciales, mostradores, mesas y más. Si estás interesado en conocer más sobre estos productos, solicita una asesoría por cualquiera de estos medios. Contacta directamente a tu vendedor a través del Marketplace o por la plataforma Crecemos Juntos. Recuerda que tu sazón conquista, pero tu limpieza atrae. Apostar por la limpieza es tener la fórmula completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!